Muy buenas noches y bienvenidos a esta agenda cultural de este fin de semana con el que finalizamos ya el mes de febrero. Para disfrutar de estos días hemos destacado dos tipos de actividades, conciertos instrumentales y obras de teatro tanto para mayores como para los pequeños. Así que ahora presten mucha mucha atención porque vamos allá. En Oviedo podrán disfrutar del concierto de violín que tendrá lugar en el Auditorio Príncipe Felipe este viernes 26 de febrero a las 7 de la tarde. Tendrá una duración aproximada de hora y media. El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo acoge este concierto para violín de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias interpretado por Eva Meliskova. El evento que se celebrará el 26 de febrero a las 7 de la tarde contará entre su repertorio con obras como Dumbarton Oaks de Stravinsky, el concierto para violín número 1 en la menor de Joan Sebastián Bach y la Sinfonía número 3 menor opus 56 escocesa de Félix Mendelssohn. El precio de la entrada es de 15 euros en patio de butacas y 10 euros en anfiteatro. Este sábado Gijón llenará las butacas del Teatro Jovellanos con la representación de la obra Las Canciones, desarrollada a partir de personajes y situaciones de obras del dramaturgo ruso Anton Chekhov. No se lo pierdan el sábado 27 a las 7 y media de la tarde. Las canciones nace del deseo de ocuparnos del sentido siempre abierto. El primero, el escuchar. Escuchar el mundo y escuchar su música contra la que ningún párpado protege, puesto que, como dice Quiñar, ningún párpado se cierra sobre la oreja. En las canciones un grupo de personas se reúne para escuchar diversas músicas y lo que en principio parecía un acto inofensivo, un grupo de gente escuchando y cantando canciones, termina por transformarlos a todos. Es lo que sucede al asomarse a algún misterio. La obra está dirigida por Pablo Mised y cuenta con las interpretaciones de Javier Ballesteros, Carlota Gaviño, Rebeca Hernando, Juan C. Acero, Inigo Rodríguez Claro, Joan Solé y Miquel Arroz. El precio a la entrada general será de 12 euros y de 18 para patio de butacas y entre suelo. Recuperamos las actuaciones y esta vez en Avilés, ya que la cúpula del Centro Niemeyer acoge el concierto del violonchelista avilesino Gabriel Ureña. La actuación será un recorrido a lo largo de las composiciones más emblemáticas que se han escrito para violonchelo a lo largo de la historia. Durante una hora podrán disfrutar de este espectáculo el domingo 28 de febrero a las 12 del mediodía. El violonchelista Gabriel Ureña ofrece en este concierto la oportunidad de asomarse, descubrir y disfrutar de algunas de las principales y más reconocidas composiciones escritas para violonchelo a lo largo de los siglos. Ureña es reconocido por la crítica por su sensibilidad, sus interpretaciones reflexivas y su intensa sonoridad. En 2020 debutó como solista junto a la Orquesta Filarmónica de Málaga y con la Orquesta Sinfónica Nacional de México. El precio de la entrada es de 6 euros. Y que los pequeños no se preocupen porque también traemos algo para ellos. Se trata de la obra de teatro infantil El Jorobado de la compañía Saltantes Teatro, que es una forma fabulosa de acercarse al clásico de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París. La representación será en el Teatro Clarín de Soto del Barco el viernes 26 a las 8 de la noche. El incendio de la Catedral de Notre Dame es el punto de partida de esta adaptación para público familiar del clásico de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París. A través de la historia protagonizada por Esmeralda y Quasimodo, se pone de manifiesto el valor material e inmaterial de la cultura, presente en hermosas representaciones arquitectónicas, así como en los pequeños acontecimientos. En el espectáculo se trabaja, por un lado, la marginación social de los personajes y los diferentes tipos de amor a los que se pueden enfrentar los mismos. Y por otro, el valor social y cultural del hecho artístico, representado en la obra de Víctor Hugo por la Catedral de Notre Dame, actualmente en reconstrucción. Durante la obra se irán reconstruyendo, además de la catedral y sus espacios, para así poder representar los diferentes capítulos de la novela. Por motivos de seguridad, el aforo estará limitado a 44 butacas. Las entradas gratuitas podrán retirarse llamando al teléfono 985-588013. Finalizamos el espacio de hoy haciendo una mención especial a Candace, que alberga ya desde esta semana el rodaje de una nueva serie de Amazon Prime, protagonizada por el francés Jean Reno y Aura Garrido. Llevará por título Un asunto privado y narrará la historia de una chica que pretende encontrar a un asesino en serie con la ayuda de su mayordomo en la Galicia de finales de los años 40. Por ahora nos han dado más datos, así que esto es todo lo que les podemos contar. Volveremos el próximo jueves a esta misma hora, así que mientras tanto, hasta entonces, disfruten del fin de semana. Muchísimas gracias y muy buenas noches. ¡Gracias!